Sí, sí, estamos tranquilos, estamos jugando bien, un poco cada vez mejor, ensamblando el equipo, jugadores nuevos, así que contentos, creo que se hizo un buen partido, ellos están firmes, vienen jugando bastante bien, con algunos triunfos de local que nosotros por ahora no jugamos, entonces están un poquito más tranquilos, pero me parece que el equipo hoy estuvo firme, jugó bien, si bien en algunos momentos le dimos un poquito la ofensiva más fácil, pero creo que hicimos un gran juego, y los últimos cuatro minutos creo que el equipo defendió, corrió, y más allá de cualquier error, lógico, creo que el equipo estuvo a la altura y lo hizo bien. Cuando al encuentro lo fue manejando, el partido se le escapó por ahí un poco al final, pero tampoco la ventaja fue notoria, la del visitante, y ahí pudieron retomar el partido. Sí, sí, creo que nosotros dejamos tirar tiros fáciles, eso hizo que dieran vuelta el juego, por suerte el control fue de uno a dos puntos entre uno y otro, y creo que al final nosotros tuvimos buena efectividad, nos pasamos la pelota, buscamos la mejor opción, y por suerte sacamos un lindo juego importante para nosotros. En la previa hablábamos lo fuerte de hacerse ganar de local, ganaron el primer partido del año, y este segundo de local también, no lo dejaron escapar, eso es clave, ¿no? Y es clave, es clave porque nosotros venimos corriendo de atrás con el torneo, y ganar de local te da ese aire que te permite entrenar tranquilo y poder mejorar, y la verdad que nosotros estamos contentos, y todos ellos con muchas ganas de crecer y mejorar, tenemos gente joven, así que estamos haciendo las cosas para tratar de mejorar como grupo, y me parece que está bueno ganar de local para poder tener un poquito de aire. Se viene Hispano, un viaje largo, difícil rival, se sabe que es difícil, pero hay que ir a buscar los puntos. Sí, sí, este equipo va a ir a todos lados, sabemos que Hispano tiene otros objetivos, tiene otro presupuesto, nada, estamos tranquilos con eso, y el equipo va a ir a jugar, esperemos que podamos competir, porque después también tenemos a la vuelta otro partido de local importante, así que, nada, hay que trabajar, mañana venimos, trabajamos con los chicos, y le damos descanso a los viejitos, y después a preparar el partido para Hispano. ¿Por qué no febrero que viene cargado del partido de local, va a ser clave para mantenerse en la categoría? Esa es la clave, esa es la clave del partido local, ponernos firmes, estar tranquilos con eso, no generarnos presión, y creo que va a ser nuestro momento del torneo, poder escalar posiciones, y eso dejarnos trabajar tranquilos. Bueno, la última, se sumó un nuevo americano y rindió en esta oportunidad, fue clave en algunos juegos importantes, desde la volcada hasta un momento de recuperación. Sí, sí, está contento, está aprendiendo cosas nuevas, venía de jugar en otro lado con otro rol, nosotros acá necesitamos que tenga más actividad propia e individual, así que él tiene muchas ganas, escucha, aprende, y nosotros tratando de ayudarlo para que funcione y haga lo mejor para el equipo, y creo que lo va a terminar haciendo. Gracias por ver el video.